Ya estamos en el video Te regreso aquí en tu programa Arte y Músico Muy bien acompañados por Jaime Villegas el día de hoy Y como decíamos hace un momento Aquí hay una frase en este libro muy interesante Que me llamó en lo personal mucho la atención Vamos a preguntarle a Jaime Villegas ¿Qué es lo que significa? La frase dice así Cuando se dibuja lo que se ve Y el dibujo logra mostrar lo que sucede Entonces es transparente ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno, esto de dibujar Es un ejercicio visual Voy por todos lados Y me pongo a hacer apuntes de lo que veo Y al dibujar lo que veo Empiezo a captar no nada más Los objetos físicos La gente o las cosas Sino lo que están haciendo Lo que está sucediendo Las emociones, las actitudes, las atmósferas Y yo me voy a dar cuenta Que los dibujos van expresando cosas Y si el dibujo además De los objetos físicos que están dibujados Con las líneas Expresan Eso que es más objetivo Como una emoción A eso llamo transparencia Está transparentando a través del dibujo Lo que había en la realidad Y es fascinante Uno como pintor Hacer el ejercicio de percepción Y de expresión A través de un dibujo O una pintura Pues sí, muy interesante Este, pues ya saben amigos Este es el libro de Jaime Villegas ¿Dónde pueden encontrar tu libro? Bueno, aquí lo tienes ¿No? En el pavilo Ese es un lugar Donde siempre Encuentra uno Cosas de este tipo Aquí hay un par de cuadros míos Que suelen estar Expuestos Están en este libro También Estas son acuarelas ¿Estas acuarelas? ¿Los dos son acuarelas? Sí Sí, sí Es un dibujo al crayón Que después le pongo acuarela O tinta Yo tiendo mucho a mezclar Lo que tengo a la mano Lo utilizo ¿No? Y como verán amigos Si se alcanzan a ver Los dos cuadros Son de De diferentes Lugares Y Músicos Aquí combinando la música Con Con el dibujo ¿No? Sí Sí, sí En el tema del jazz Eso sucede inevitablemente Estos músicos de jazz Tenemos aquí un club de jazz Y eso nos da La oportunidad De manejar el tema Tenemos festivales Tenemos conciertos En Las Palapas En En diversos lugares Hay muchas cosas que ver Y para mí Que dibujar Y para nosotros Que mostrar Que mostrarnos ¿No? Que Que muchos Muchos festivales Muchos eventos Donde anda Jaime Villegas Todo el tiempo Dibujando a la gente Dibujando a los artistas Grabando ahí En En su En su papel Esas experiencias Y esos eventos Tan padres Culturales Que tenemos aquí Y a veces no nos damos cuenta A veces no nos informamos Yo los invito a que A que Ceden un poquito de tiempo Y que estén Al pendiente De todos los eventos culturales Que tenemos aquí en Cancún Que la verdad Son muchos Y tenemos muchos Artistas Muy muy buenos Como en este caso Jaime Villegas Y ahora Jaime Que nos puedes decir De tus exposiciones Donde has expuesto Y próximamente Si tienes alguna exposición En puerta Bueno pues He hecho varias exposiciones Desde el 2002 En la Casa de la Cultura En el Centro de Convenciones En el Museo de la Cultura Maya A la fecha Todo en Quintana Roo También en Tulum En Isla Mujeres En el Club de Jazz Aquí que todo el mundo Conocemos Los amantes del jazz Y bueno Este año Empezaré En febrero Con una exposición En Isla Mujeres El lugar se llama Bugambilia Y quiero hacer un par de exposiciones Con lo que dibujé En los festivales de jazz Del año pasado El de Playa del Carmen Y eso hacerlo En Playa del Carmen Y el de aquí de Cancún Eso es ponerlo Aquí en Cancún Es lo que tengo Pues digamos Para los primeros Dos o tres meses Del año Y no sé si más adelante Haga algo con Paisajes O con figura humana Que son otros temas Que también manejo A ver que tal me va este año Muy bien Esperemos que muy bien Empezando el año Y ya en febrero Pues ya Vas a tener una exposición La primera sería Sería la primera De este año Pues que bien Pues esperemos Que les haya Que les haya gustado Y Ya saben Cuando salgan por ahí A darse sus vueltecitas En Cancún En diferentes Diferentes lugares Donde se presentan Artistas No duden Que en cualquier rinconcito Puede estar Jaime Villegas Dibujándolos Y tomando la escena Que están viviendo En ese momento Si A veces No soy tan conocido Pero cuando Me ven con esto Con mi tabla de dibujo Entonces dicen Ah tú eres el de los dibujos Y bueno Este me sirve Para que me conozcan O también para que no me vean Si me escondo Tras de ella Es un arma De doble filo Me ha llevado A muchas partes Que tal Bueno el día de hoy Nos acompañó Jaime Villegas Jaime nos dio mucho gusto Haberte tenido aquí Con nosotros Gracias por Por acompañarnos Aquí al programa Un placer Cuando quieras Estoy de tus órdenes Ok Pues aquí estaremos Viéndote nuevamente Este compartiendo contigo Eh Todas estas Maravillas Que haces Y pues amigos Les recordamos Que su programa De arte y música Es de lunes a viernes A las 11 de la noche Por favor Los invitamos A que conozcan Un poquito más De la cultura Aquí en Cancún Mi nombre es Lupita Cheo Y los veo próximamente Y los veo próximos Y los veo próximos ¡Suscríbete al canal! Y los veo próximos Y los veo próximos